Voceo Y eso es Lo de muy nuevo Priscia Musical Vimos tocar El éxito número uno Para mi gente está la foto Escuchemos frente Y somos de las duras Rileno de los sueños No tengo que pasar La mañana Tengo que ir A trabajar Tengo que ir Y salgo por la ciudad Una aventura La encontraré Y en mi moto La llevaré Una aventura La encontraré Y en mi moto La llevaré Día y noche Por la ciudad Yo dando vueltas Yo encontraré Día y noche Por la ciudad Yo dando vueltas Yo encontraré Mi moto Comienza la mañana, tengo que ir a trabajar Tengo un motocard y salgo por la ciudad Una aventura yo encontraré Y en mi moto la llevaré Una aventura yo encontraré Y en mi moto la llevaré Día y noche por la ciudad Yo dando vueltas yo encontraré Día y noche por la ciudad Yo dando vueltas yo encontraré Mi motocard nos llevará Mi motocard a Chacachá Mi motocard nos llevará Mi motocard a Chacachá Y nos vemos recorriendo todo el Perú ¡Suscríbete al canal!